Continúa el plan de seguridad en el municipio de Mayagüez, integrando la policía municipal con la estatal. Es así como el alcalde de la Sultana del Oeste entregó seis patrullas para reforzar la vigilancia en la zona rural y en el casco urbano. Dos de ellas van a estar trabajando en el programa que el señor alcalde nos dio instrucciones. Es un programa que se va a dedicar simplemente a lo que son las órdenes de protección. Vamos a identificar esas víctimas. Las otras patrullas son para continuar y ampliar el programa que ya tenemos con los consejos de seguridad vecinal, de un patrullaje preventivo en áreas donde esos agentes tienen que llegar a esos puntos de cotejo que estamos haciendo y firmando también las veces que van en coordinación con esas personas que son presidentes de los consejos de seguridad. El alcalde añadió que esperan otras cuatro patrullas y que además realizó la entrega de un vehículo para manejo de emergencias. Este vehículo es único y exclusivamente para atender emergencias a través de las llamadas del 911 que hacen las personas al sistema 911. Este vehículo no puede ser utilizado bajo ningún concepto para ninguna otra acción que no sea atender emergencias específicas a través del 911. En el área policíaca de Mayagüez se han registrado 15 asesinatos, cinco más que el pasado año y 13 de ellos han sido en Mayagüez. Ante esto se creó un plan de vigilancia de 24 horas y se reforzó el plan de seguridad. Este plan va muy bien porque parece que ese evento se implementó en lo que es los residenciales de Rubén, Candelaria, el Carmen y el Kennedy. Y el mismo al momento ha transcurrido prácticamente sin novedad. En el lugar también se han hecho una serie de arrestos con lo que es el plan anticrimen. En el mensaje de presupuesto Guillermo Rodríguez había anunciado que podría implementar un sistema de cámaras en los uniformes de los policías que fueran a realizar las intervenciones. Había que hacer una vista pública. La vamos a inaugurar junto cuando se inaugure la policía urbana. Son los primeros que van a tener esta cámara de video adscrita al uniforme del oficial para que se puedan grabar las intervenciones que ellos hagan. Es la primera policía de todo Puerto Rico que las va a tener. Entiendo que ya la policía estatal está buscando información para ampliar ese proyecto a toda la policía estatal. No sé si otras policías municipales lo van a hacer, pero eso le da una garantía doble tanto al intervenido como al policía en protección de esas intervenciones que tengan que hacer. El alcalde expresó que se esperan otras cuatro patrullas que reforzarán la vigilancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!